Cuando va a venir el tiro a la esquina, ya van los grandotes, también los defensas para el remate, se levanta pero no puede tanto, Benny Díaz, el balón y esto es gol! El balón y esto es gol! El balón y esto es gol! El remate, se levanta pero no puede tanto, Benny Díaz, el balón y esto es gol! El balón y esto es gol! El balón y esto es gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!